Hoy aprenderás a actualizar tu televisor en menos de un minuto. Hey, ¿cómo estás? Déjame te doy la bienvenida a FullSmartTV. Vamos directo a configuración de nuestro televisor, donde se va a abrir la siguiente ventana. Vamos a irnos hacia abajo, donde dice Soporte Técnico. Al lado derecho, de Soporte Técnico, te dirá Actualización de Software. Yo tengo un televisor Samsung, pero si tú tienes un televisor de otra marca, el procedimiento es básicamente el mismo, solo que la interfaz suele cambiar. Yo tengo actualmente la versión 2410, así que presionaremos en Actualización de Software y tendremos dos opciones. Te recomiendo que actives la segunda, que se llama Actualización Automática para que no tengas que hacer esto manualmente en el futuro. De momento iremos a la primera, que se dice Actualizar Ahora. Presionaremos y automáticamente el televisor buscará las actualizaciones y así de fácil vas a poder actualizarlo a su última versión. Suscríbete si es que este video te sirvió. Nos vemos. Hasta la próxima.